y sus amigos. 65 años, 65 años llevándole alegría al pueblo de Puerto Rico, informándolos, entreteniéndolos, y la Fundación de Ángel Ramos tenía una visión increíble, convirtiendo Telemundo, tu canal, siempre un canal, es único, con facilidades únicas desde aquel entonces, con estudios como el que tenemos y el que compartimos martes tras martes con nuestro público, con estas facilidades increíbles no tan solo son los mejores de Puerto Rico, los estudios aquí de Telemundo, sino que también son los mejores del Caribe, y cuidado si los podemos comparar con muchos estudios en los Estados Unidos, y aquí está nuestro público de esta noche que también está celebrando los 65 años de Telemundo bueno, la verdad que en este estudio aquí ha estado Super Sábado, ha estado el programa Diamond Break el grupo Menudo estuvo aquí noche de gala grandes artistas que si nos ponemos a mencionar, y grandes compañeros artistas han compartido aquí en este tremendo estudio con estas facilidades increíbles, de verdad es que mucha felicidad a nuestros amigos y nuestra familia de Telemundo a todos los compañeros a todos los técnicos los que ya han compartido con nosotros, los que ya no están nuestro cariño grande y felicidades por estos 65 años que estamos celebrando y este jueves los 65 años se le dedican a mi gran compañera mi partner mi querida amiga Dagmar así que un beso para ti nosotros nosotros nos sentimos muy orgullosos siempre cuando nuestros atletas nos representan y llegan con medalla aunque lleguen sin medalla una representación de nuestros atletas a Puerto Rico es fabuloso y estos muchachos teníamos que tenerlos hoy aquí estos muchachos estuvieron en las olimpiadas especiales en Dubai y nos trajeron la medalla de oro en baloncesto nos desquitamos nos desquitamos ¿cómo está licenciado? bueno cuéntame cuéntame de estos muchachos mira estos muchachos obtuvieron el oro fue de una jornada de 16 días 16 días le ganaron al equipo anfitrión a los Emiratos Árabes a los Emiratos Árabes le ganaron ese partido gracias ¿dónde está por ahí José? esa señora que está ahí metió un ganato de 3 faltando segundos y decidió básicamente la victoria para Puerto Rico pásale el micrófono él fue el que decidió con un ganato de 3 faltando ¿cuántos? 40 segundos por ahí 40 segundos y tú dijiste o la suelto o la suelto ya no había otra opción o me lleno de gloria o el equipo me cae encima y perdimos y la tiraste y se fue de mallita o de tabla quemó la malla quemaste la malla se quedó sin fondo se quedó sin fondo ¿cuánto tiempo lleva este equipo practicando? bueno llevamos varios años jugando juntos pero verdaderamente ya este último año se ha estado practicando ¿verdad? juntos para este viaje de hecho fue en Abu Dhabi y Raymond esa fue la última de 57 medallas porque los demás compañeros también trabajaron para el logro de Puerto Rico que bueno Manolo es que estamos bien gollosos dime a los equipos que le ganamos vamos a ver muchachos bueno le ganamos yo soy el dirigente de Bravo Vasco un placer ¿dónde estás? le ganamos a Alemania a Costa del Marfil le ganamos a Rusia a Emiratos Árabes a Estados Unidos a Arabia Saudita básicamente son muchos de los equipos que estuvimos jugando contra ellos muchachos no nos podemos ir sin que me digan su nombre por favor ¿de dónde? de Carolina de Carolina Edgardo Dávila de Lloren muy bien Cristian Fernández de Quebradilla de Quebradilla vamos a seguir pasándolo para Carlos muchachos Jesús Rivera asistente entrenador de la Escuela de La Esperanza en San Juan muy bien Alexi Quiñones de Arecibo de Arecibo Albert López de Corozal Luis Rivera de San Juan Rubén Dios Santo de Carolina para que tú lo sepas bueno mi gente yo creo que este público que está aquí es lo que yo me muevo para nuestro hashtag debemos ponernos de pie darle un aplauso a estos atletas que estuvieron en las olimpiadas especiales y nos trajeron oro oye felicidad a los muchachos con orgullo para Puerto Rico hay esta medalla de oro Puerto Rico es pequeño pero grande en corazón felicidades de verdad muy contento por ello bueno vamos allá yo estaba en la funeraria ajá qué pena qué pasó el tipo que están vedando a que tú no sabes por qué murió pero era amigo tuyo o no conocido no no era amigo mío yo fui a comer el café a beber café a beber café en una funeraria a beber café en una funeraria entonces yo pregunté mira qué pasó a este tipo y me dicen no ese tipo supuestamente que murió porque peleó tuvo una pelea una pelea y murió y como tú sabes tú te pusiste a preguntar eso porque al frente tiene un letreo sepelio mejor vamos a lo que vinimos vamos a lo que vinimos estamos celebrando ¿verdad? los 65 años de Telemundo ya esta semana ya esta semana y el jueves es el día oficial sí primero que felicidad ay gracias oye por poco por poco cumplo el mismo día de Telemundo fíjate a la idea yo cuando cumplo años ajá cumplo más que uno porque los otros ya yo los cumplí mira vámonos para lo que venimos no está fácil oye no está fácil vamos a lo que venimos bueno allá este allá este allá que estoy un poco nervioso entrena entrena a Jaime y su amigo en el hashtag mi cumpleaños mi cumpleaños ok vamos a ver que lo pongan en la pizarra ok no es en mi cumpleaños en mi cumpleaños lo mismo no porque la gente entra otro que no es tiene que entrar el que es el en es la diferencia claro ajá ok entre a Jaime y su amigo en hashtag en mi cumpleaños no no hashtag en mi cumpleaños pues entre a Jaime y su amigo en el hashtag en mi cumpleaños ay dios mío dios mío cuéntenos cuéntenos y arrancamos con la comedia sí vamos a gato encerrado a gato encerrado yo como de costumbre quiero compartir este mensaje con todos ustedes hice así mamarré 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 como lo mueve como lo mueve esa muchachota metiéndole el dembow es que se bota y yo posteo aquí con esta nota y miro y rebota 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 y rebota un mensaje de un tal guayna habiendo dicho esto vamos a ver de qué trata el caso de hoy yo vivo completamente avergonzada del comportamiento de mi marido mi mujer no me comprende esto es simplemente chucheles yo no hago nada para provocarlo gato encerrado primero le voy a pedir le voy a pedir al demandado por favor que cambie esa cara lo todo es que esta es mi cara de sufrimiento esa es tu cara de sufrimiento muy bien pues entonces para que te hagas un facial te voy a dar una multa de 250 dólares arrancando para que te agarre esa multa como si fuera un facial así que explíqueme su nombre y la demanda claro que si doctora mi nombre es Luisa Paconcha como Luisa Paconcha Luisa Paconcha Luisa Paconcha y yo estoy aquí para que usted me dé una orden para no acercar para que mi marido no se acerque más a mi y para tramitar el divorcio porque es una vergüenza lo que yo tengo con este hombre una vergüenza que es lo que que es lo que te avergüenza tanto de es que me da tanta vergüenza que no me atrevo a decirlo no te atreves no si no me te muestro no ok si si se lo digo si se lo digo ya lo que pasa lo que pasa es que mi marido se roba la ropa interior un momentito tu marido roba ropa interior interior ay dile santa estaba loca por hacerlo hace tiempo no lo hacía explícame no importa no importa la persona que se le pare al lado doctora él le roba la ropa interior mis panas no quieren ya ir a mi casa nadie quiere ir a mi casa porque de momento aparece la ropa interior lo que le he dicho mil veces que no es mi culpa la señora no es mi culpa lo que el dule es que no me apalete me apalete los borjillos los tolas me apalete ok 250 dólares mira Jackie Chan te voy a decir algo ok ok como te defiende vamos a ver dime como te defiende doctora cual es su nombre mucha claridad mi nombre es Lee 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 ok su nombre es Lee 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 apellido Lee 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 ok que quede rico el nombre de Lee Lee ok adelante Lee lo que se unele de los tolas es que yo era yo soy dueño de un lonely y entonces en el lonely yo tengo mucho contacto con lo pa y lo que tú lees es que un día le digo a Miquel y la esposa los ailes yo vi unos extraterrestres y ellos me coyeron los extraterrestres me lanzaron los extraterrestres al pobre licón tú puedes creer lejos todas y entonces me hicieron unos poderes que siempre que me pego a alguien yo no sé si es la estadística o algo que me ponen en los bolsillos la lopa interior no doy yo no doy yo los dólares no doy yo unos extraterrestres te llevaron te raptaron te llevaron y de momento cuando te devolvieron a la tierra de momento tú no sabes por qué cuando tú estás cerca de la gente canganaí te llega la ropa interior y de momento la tienes ahí está ahí ya era un fresco pervertido un sucio demente que la verdad es que tú lo que haces robando ropa interior y poniéndolas metiéndote en las gavetas para robar eso es sencillo y le estás echando la culpa a los extraterrestres eso entiendo yo pero sí yo lo que le estoy diciendo es y si usted no me cree yo me voy de aquí mejor entonces yo me voy de aquí porque la cosa no 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 qué le parece qué le parece lo que dice este qué le parece es absurdo doctora totalmente absurdo digo él no se mete a casa de nadie simplemente eso no no o sea ahora tú que lo estaban demandando ahora lo estás defendiendo bueno no yo no lo estoy defendiendo no entiendo no porque simplemente alguien se para al lado de él y la ropa interior aparece en los bolsillos pero él no se mete a casa de nadie no o sea que pero es raro según me llega aquí el hombre se para al lado de alguien aquí lo tengo entonces aparece la ropa interior entiendes por parte pero cuando se para al lado un caballero no aparecen los calzoncillos en el bolsillo en el bolsillo de él o sea que él es muy selectivo con lo que está haciendo un aprovechado he encontrado algunos un sinvergüenza robapanti es lo que es un canalla usted no tiene que estar no tiene que estar opinando doctora le juro que no es mi culpa doctora eso es un problema que no debe estar en mi doctora ok muy bien o sea que si usted se pega a una persona puede ser que de momento pues aparezca ok vamos a traer un experto ok vamos a traer un experto en la materia tenemos al al doctor Willy Maizena vamos a ver buenas noches doctora mi nombre es Willy Maizena experto en todo relacionado al sexo no porque a quien a quien a quien no le gusta eso ok usted estaba escuchando el caso verdad lo estaba claro que si no ok estaba escuchando el caso claro que si no si lo estaba escuchando si no no estaba escuchando el caso si no pues continúe doctora esto es un caso de parafilia es la primera vez que conozco una persona con un poder tan peculiar como el del caballero esto es digno si no de una película de los Avengers mire deje de de tripiar con las películas y sus ideas y vamos al caso científicamente pues doctora esto es un caso de parafilia no el caballero yo usted le prohíbo si no a que vaya a ninguna playa familiar porque la convertiría si no en una playa nudista o sea que no debe ir a ninguna playa porque podría convertirla en nudista si no o sea no debe ir no si o sea me la cambiaste ok o sea que no vaya que no vaya no ok si mira vamos muchas muchas gracias por nada gracias doctora no muchas gracias si dime no porque si no no voy a poder dormir no lo dejen si si no ok bueno vamos a ver fíjese doctora yo estoy muy ajá quiere decir algo me pongo muy triste estoy solo todo el tiempo doctora con este problema entonces que hacer doctora quiero que me ayude doctora que alguien me ayude yo está bien me he identificado me he identificado con este caso muchísimo yo creo que aquí no procede una demanda lo que procede es darle apoyo a este caballero que él quiere cambiar estamos poniendo música triste porque hace falta en este momento es una persona que quizás lo que se merece es un abrazo un abrazo no una separación un abrazo gracias yo bajo sola y un abrazo para entenderlo por favor un abrazo muchas gracias quizás ahora podemos entender que personas gracias yo subo sola que quizás personas así en vez de buscar una multa una demanda una separación lo que le hace falta es un abrazo y así todo queda terminado voy a cerrar el caso no 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 doctora yo yo que usted yo no confiaría ¿por qué dices eso? mejor regístralo a ver tú sabes que cuando venía caminando para acá sentía como arenilla me sentía como un guapo vamos a registrar caballero tráelo para acá por favor venga para acá vamos a ver regístralo por ahí con razón sentía como un guayo iba caminando como que me iba se lo di se lo di pero ni me di cuenta se lo di chequea chequea oh my god oye un momentito yo no sabía que tú usabas panty suavecito fresquecito llévatelo aquí inmediatamente que consumo la demanda que se lo lleven gato encerrado